Pero nada, y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y la guililla Allí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier misma Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Me sacaron de chirona Porque así les convenía Y ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Y les va a dar esas vidas Por uno de dos traidores Tuve un fracaso en Uruguay También mi linda borrada Me falló allá por Zaguayo Yo soy Tarasco Efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier misma Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba No gasten en radares 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 No gasten en radares